Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que largue. Bueno, esta semana que entra tenemos dos fechas muy importantes, que son el 21 de junio, que es el solsticio de verano, es decir, el día más largo del año, el momento en el que hay más luz. Y después tenemos la noche del 23 al 24 de junio, que es San Juan, que al fin y al cabo forman parte de la misma celebración, pero que se han separado, entonces vamos a hablar un poco de ellas. Yo creo que la noche de San Juan, si no es la más, es de las más mágicas del año, las que más tradición acumulan y de la que más conservamos a día de hoy. Tenía un culto tan fuerte que no se ha podido desplazar muchos de los rituales y de las cosas que seguimos haciendo, como el hecho de las hogueras de las que vamos a hablar luego. Como decimos, San Juan y el solsticio de verano es prácticamente la misma celebración, del mismo modo que ocurre con el solsticio de invierno y la Navidad. Así que vamos con un poco de contexto para saber de dónde viene esta fiesta. Antes de nada, os digo que el vídeo es bastante largo porque había mucha chicha y eso que he intentado resumir lo máximo posible. Así que va a estar el vídeo subido en dos partes. Esta es la primera parte en la que vamos a ver un poco más la teoría, el simbolismo que representa, todo este tipo de cosas. Y luego en la segunda parte os voy a dejar ideas para rituales o prácticas que podéis hacer tanto en el solsticio de verano como en San Juan. Os recomiendo que veáis los dos vídeos porque la idea o la intensidad de los rituales tiene mucho que ver con el sentido que le damos y el saber por qué estamos haciendo las cosas, entonces no es lo mismo hacer un ritual siguiendo los pasos sin saber por qué se está haciendo a tener un poco el contexto y saber de dónde viene todo. La fuerza del ritual va a ser mayor, así que bueno. Yo sé que es un poco largo, pero si os interesan estos temas os recomiendo que veáis este vídeo primero. La mayoría de tradiciones que tenemos tienen un claro origen pagano y este es el caso del solsticio de verano de la noche de San Juan. Era el momento en el que se rendía oculto a deidades solares por ser el momento del año en el que el sol está en lo álgido, en lo más alto del cielo y tiene la mayor duración de horas de luz. Pero también va a ser el momento en el que a partir de ahora vaya a ir menguando y cada vez los días se van acortando aunque todavía nos queda verano con esa intensidad. También se rendía oculto a estas deidades que tienen que ver con el hogar, con los cereales, con la agricultura por ser el momento en el que ya se va a empezar a cosechar el trigo y todo este tipo de asuntos. Por eso aparecerán deidades también como puede ser Ceres o Deméter. Esas tradiciones tienen que ver mucho con las plantas medicinales, con el fuego, con el agua, con la fertilidad, la sanación y la purificación. Y vamos a ir viendo un poco el porqué de este contexto y de dónde vienen también todas esas ideas. La mayoría de tradiciones que tenemos son de claro origen pagano a pesar de que con los años se han ido maquillando. Y este es el caso del solsticio de verano. Es el momento en el que las tradiciones antiguas celebraban el culto al sol, la deidades solares por ser el momento en el que hay más horas de luz el día más largo del año y por ser el momento clave y álgido del ciclo solar, a partir de ahora se va a ir acortando hasta que llegue el equinoccio de otoño en el que ya a partir de ahí empezará a haber más noche que día. Entonces era un momento clave también para la agricultura, pues ahora empiezan ya a prepararse a algunos cereales y esto tiene que ver con la fertilidad. Vamos a ver que estas tradiciones están muy arraigadas al fuego, al agua, a las plantas medicinales, a la fertilidad, a la sanación y a la purificación. Estos van a ser como los elementos centrales. Con la llegada del cristianismo había que desplazar este culto pagano y todos estos ritos, pero como ocurre con otras celebraciones, las fiestas son muy difíciles de eliminar del pueblo. Son tradiciones que llevaban arraigadas bastante tiempo y no pueden desaparecer así porque sí. Así que se opta por sincretizar y darles un lavado de cara para que se ajusten a los moldes cristianos en este caso. Por lo tanto, en vez de rendir culto a una deidad solar o al espíritu de la naturaleza como tal, a partir de ahora se rendiría homenaje a San Juan Bautista, que se cree que nació el 24 de junio. Es por esto que se desplaza la fecha y en vez de celebrarse el día del solsticio, empezamos a celebrarlo el 24, o sea, la noche del 23 al 24 de junio. Pasa lo mismo con la Navidad, el solsticio de verano es el 21, más o menos, cada año cambia, pero el 21 de diciembre, con la llegada del cristianismo se readapta, se mete ahí el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, por lo tanto se desplaza la celebración a ese día. Esto nos hace entender que realmente son la misma celebración, lo que pasa es que por mano del cristianismo se quedó desplazada. ¿Esto quiere decir que hay que elegir entre celebrar una o celebrar otra? Yo creo que no. Para mí, el 21 de junio, cuando ocurre verdaderamente el solsticio, podemos hacer todos los rituales que tienen que ver con la naturaleza, con las propiedades mágicas de la naturaleza, porque por ser momento liminal entre el día más largo y la noche más corta, y a partir de aquí se da ese cambio. Entonces yo trabajaría todo lo que tenga que ver con el sol, la naturaleza, el 21, pero el 24, en San Juan, hay muchísima carga del inconsciente colectivo de siglos y siglos celebrándose y reforzando ese Gregor mágico para este día. Por lo tanto, todos los rituales de protección, incluso de fertilidad podría ser, o las tradiciones que están más arraigadas pueden celebrarse el 24. Incluso podéis hacer los rituales dobles un día y otro. Yo os aconsejo que celebréis todo, que observéis cómo están las energías cada día, porque bueno, nos ha llegado así y podemos aprovecharlo. Uno tiene que ver más con la naturaleza, el por qué se da, y otro tiene que ver más con toda esa magia que lleva puesta durante siglos a través de las personas. Así que bueno, ya me contaréis qué celebráis más en comentarios y el solsticio de verano o la noche de San Juan. ¿Quién fue San Juan Bautista? Ya sé que en este canal acostumbramos a hablar de paganismo, pero es que en este caso me parece importante saber un poco de la figura de San Juan. Del mismo modo que hablamos de deidades celtas, de deidades griegas, nórdicas, podemos echar un vistazo al santoral cristiano, porque de alguna manera es nuestro legado y donde viene parte de nuestra tradición. Entonces, detrás de ellos muchas veces se enmascaran en enseñanzas paganas o bien explican mejor el por qué hacemos lo que hacemos en algunas tradiciones. Es una forma de entender mejor por qué seguimos utilizando desde tiempos ancestrales las mismas fórmulas, los mismos rituales mágicos, ya sea para la práctica mágica, para la espiritualidad. Entonces, bueno, en este caso me parecía interesante hacer una breve explicación de quién fue este personaje y por qué esas asociaciones con la noche de San Juan y el solsticio de verano. Según la tradición, San Juan sería el predecesor de Jesús de Nazaret. Y vais a ver las similitudes que tienen y da que reflexionar si os gusta este tipo de cosas. La historia dice que Juan nace de Zacarías y de Isabel, una pareja de avanzada edad que no podía concebir. Y un día a Zacarías se le presenta el arcángel Gabriel y le dice que va a quedarse embarazada su mujer y va a tener un hijo que se llame Juan. Zacarías no cree lo que oye porque su mujer no era fértil y el ángel le castiga de alguna manera dejándole en modo hasta que nazca su hijo. Aquí ya podemos ver una similitud bastante grande con el nacimiento de Jesús o la anunciación a la Virgen de que va a quedarse embarazada por obra del Espíritu Santo. O sea, siguen siendo dos mujeres que en un principio no pensaban, no podían quedarse embarazadas y por milagro quedan embarazadas. Y da que pensar porque esto une el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Ambos tienen el mismo nacimiento, la misma forma de nacimiento. Bueno, Juan nace y Zacarías, como no podía hablar, enciende unas hogueras para avisar a los vecinos de que ha nacido su hijo. Así es como de alguna manera la iglesia puede justificar el hecho del uso de las hogueras. Juan será profeta de Dios, pero no el Mesías. Es decir, es como que viene a llenar el camino a Jesús. De hecho, os voy a dejar por aquí algunas imágenes. Es muy curioso. Juan siempre hace este gesto con la mano y Jesús lo hace levantando dos dedos. Es de alguna forma como indicar que Juan es el primero que llegó a difundir la palabra de Dios y Jesús fue el segundo. Esto es de alguna manera clave o curioso si vais a ver algunos cuadros cuando vayáis a algún museo porque casi siempre aparece representado así. Juan en su labor como profeta se dedicaba a bautizar con el agua, por eso se le llama San Juan Bautista y de hecho bautizó a Jesús. Aquí vemos que ya entra el elemento agua en juego por ese dejar caer agua, probablemente de ríos, de fuentes, sobre las personas para sanarlas, bendecirlas, todo este tipo de ritual que conlleva un bautismo. Y vamos a ver que esto ya estaba presente en las tradiciones y sigue presente en las tradiciones con el elemento agua como puede ser el bañarse en el mar la noche de San Juan. Y antes de terminar con San Juan, os quiero leer un trocito que aparece en un evangelio para que veáis la importancia de las palabras y cómo tiene relación con lo que estamos hablando de origen pagano. Juan el Bautista argumentaba que Jesús debe crecer en importancia mientras que él debería disminuir. Aquí San Juan debe disminuir, es decir, el solsticio de verano debe disminuir a partir del solsticio de verano. Las noches cada vez serán un poquito más largas, por lo tanto el sol va disminuyendo en importancia hasta llegar al solsticio de invierno. Jesús debe crecer. Jesús, Navidad, el solsticio de invierno, a partir de este momento el sol cada vez va ganando territorio a la oscuridad y va creciendo. Para que veáis que no es una tontería y que tiene bastante sentido. Ahora sí vamos con la tradición mágica que creo que es lo que más os interesa. Y vamos a dividirlo en tres bloques porque ya os digo que hay bastante chicha de estos. Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción algunas fuentes para que consultéis si queréis ampliar. Vamos a hablar sobre protección, sobre sanación y sobre fertilidad. Se dice que la noche de San Juan, la noche del solsticio de verano, es un momento perfecto para hacer rituales de protección. Imagino que por esta asociación con la deidad solar. Hay todo tipo de tradiciones de encender grandes fuegos y dejarlos durante toda la noche, algo parecido a lo que se hace en Yul. Por ser noche liminal y proteger de los espíritus que puedan estar por ahí danzando. Hasta poner piedras en la chimenea porque a veces se pensaba que podían bajar por allí algunos entes. De nuevo como ocurre en Navidad. Pero quizás la más arraigada es la del salto de las hogueras. Es algo que se sigue haciendo que muchas personas ni siquiera son conscientes de dónde vienen pero ahí está. Aunque saltar las hogueras y el fuego tiene un carácter purificador, también tiene un carácter protector. Pues se piensa que quien salte la hoguera estará protegido todo el año. El número para saltar la hoguera tiene que ser impar. Según la zona veréis que son 3, 7 o 9. Números muy claves en la magia. Y puede variar pero siempre impar. Pero también es interesante hacerlo según lo que os haya enseñado vuestra familia, lo que se haga en vuestro pueblo, en vuestra zona. Así que ya me contaréis cuántas veces saltais vosotros las hogueras. Saltar las hogueras te protege durante todo el año de mala suerte, que te lleven las brujas, pero sobre todo de enfermedades cutáneas. Algo que imagino que cuando se crean o se arraigan todas estas tradiciones era algo que preocupaba bastante. Porque vamos a ver que se repite mucho durante las tradiciones y los rituales de San Juan. En algunas zonas de España se hacían cruces de madera o se cogían ramas de laurel y se llevaban a bendecir. Y durante la noche de San Juan se clavaban en los campos de cultivo para proteger las cosechas y el ganado. Algo parecido a lo que ocurre en el domingo de ramos, que es algo muy habitual, el que te bendigan la ramita para ponerla en la ventana o en la puerta de casa. Algún ritual menos conocido es el de tirar alfileres a los pozos que se pensaba que estuvieran embrujados o que tendrían algún espíritu maligno porque esta noche podrían salir por ella. Vemos de nuevo un poco el simbolismo con la chimenea que decíamos antes. Y al final los pozos no dejan de ser elemento agua, otro importante para estas fechas. El agua como elemento protector para enfermedades como la tiña, el herpes o la sarna también estaba muy presente. Ya sea a través de baños en el río a la luz de la luna, en el mar, que creo que es una de las más conocidas y de las que todavía más continúa en las zonas de costa. O en la zona de interior, donde no había a lo mejor ríos o mares donde bañarse, se recogía agua de tres o siete fuentes, en algunas también puede ser nueve. Y se paseaba descalzo o se lavaban con el rocío en la madrugada de San Juan. Un elemento que tiene muchas propiedades mágicas y que hablaremos más de él. Como último ritual de protección, se pensaba que en esta noche salían las brujas a sus aquelarres y por lo tanto había que proteger las casas para que no entraran ninguna. Esto se hacía, por ejemplo, con las flores de los cardos que se colgaban en las puertas. Es una idea muy similar a la de que el diablo tiene que contar todos los granos de arroz o de garbanzos si se los tiras y no puede continuar su camino hasta que acabe. Por lo tanto, es un buen momento para rituales de protección del hogar, ya sea con flores de cardo o con cualquier otro amuleto. Vamos con el bloque de fertilidad y es que desde Santa Isabel, con aquel embarazo que le dio el arcángel Gabriel, hasta los rituales más paganos, todos hablan de esa fertilidad por ser momento en el que la tierra está en ese momento fértil en el que empieza a haber frutos y por lo tanto esa fecundidad pasa también al ser humano. Las cenizas de la hoguera de San Juan, como ocurre con las de Beltén o las de Yul, tienen propiedades mágicas. En este caso se pueden recoger esas cenizas y aunque también puedan ser protectoras como hablábamos antes, sobre todo se pueden esparcir por los campos para pedir fertilidad y abundancia en las cosechas. El agua también ayudaba a la fertilidad y en algunas fuentes o ríos sagrados las mujeres bebían y se frotaban el vientre con el agua para poder quedar embarazadas. También en estas fuentes se decía que si bebías de ellas en la noche de San Juan habría más probabilidades de casarse o de encontrar alguien con quien casarse, porque la magia amorosa en estas fechas tenía bastante importancia. De hecho algunas tradiciones se han creado durante todo el año, como puede ser la fuente que hay en la cueva de Covadonga en Asturias, que se dice que si bebes de todos los caños te casas en el año. Juan Blázquez en su libro de eros y tanatos, que os voy a dejar abajo con la información que podéis consultar, nos habla de un ritual de una bruja de Valencia que se llamaba la desnarigada y que tenía que ver con esto de la magia amorosa. El ritual consistía en preparar diferentes recipientes como el caldero, el orinal, la olla, con agua y se ponía a rizar hasta que tocaran las 12 campanadas de la noche de San Juan. En ese momento se vertían en cada uno diferentes líquidos como puede ser un huevo, plomo o cera y se interpretaba lo que salía en cada una de ellas y con eso podría ver si habría casamiento o no. Como este ritual hay más, así que os animo a que investiguéis porque la magia amorosa tenía mucha importancia en esta época y el tema de la fertilidad, no solo fertilidad en el sentido de quedarse embarazada, sino que lo podemos aprovechar a día de hoy para proyectos, cosas que queramos llevar a cabo para darle fuerza y que salgan a buen puerto. Así que, bueno, pues si tenéis algo así es buen momento para hacer este tipo de rituales. Y vamos con el último, con la purificación, que es otro de los importantes y el otro eje que nos falta y vamos a ver que también hay tradición sobre ello. Ya hemos hablado de la importancia del fuego como carácter purificador con ese salto de hoguera para las enfermedades cutáneas, pero no solo eso, también se podían quemar otras cosas como, por ejemplo, las hierbas mágicas o hierbas medicinales que no se hubieran usado en el año. Me parece una forma muy bonita de deshacernos de las plantas que a lo mejor hemos recogido y que no vamos a usar, que llevan ya mucho tiempo o, bueno, simplemente que ya están pochas y queremos desecharlas. En lugar de tirarlas a la basura sin más, pues podemos quemarlas en la hoguera de San Juan y hacer como un ritual de finalización o de enterramiento, vamos a decir, ya que tienen un carácter mágico. Es como si fuera cuando trabajamos los aliados vegetales, ¿no? Pues una pequeña despedida. Del mismo modo se hacía con las plantas benditas o los amuletos benditos que hablábamos antes, por ejemplo, pues las cruces del año anterior, los ramos del domingo de ramos si se tienen y si tenemos el del anterior, pues podemos guardarlo hasta San Juan y quemarlo en la hoguera para darle esa salida digna y, bueno, pues liberar las energías que haya podido captar al protegernos. Hay alguna tradición por ahí curiosa como la de quemar botas de cuero, las de beber, y con el líquido que soltaban crear ungüentos para las manos secas, para las grietas, pero bueno, sobre todo el elemento que más purifica y que más tradición sigue teniendo es el agua. Las fuentes tienen muchísima importancia y se repiten en la tradición y aquí yo reflexiono que no solo por ser un elemento muy presente en este periodo del año, sino porque muchos de los antiguos templos paganos estaban en la naturaleza y los manantiales, las fuentes de agua, eran veneradas como deidades en muchas de ellas. De hecho, en España sigue habiendo muchas ermitas que ahora están consagradas a una virgen y que tienen relación con algún río, alguna fuente, algo que pasa por ahí y se preparan ahí las romerías del pueblo. Entonces, obviamente en este momento del año, la tradición que hay en torno a las fuentes aumenta. Hay como una especie de trinidad para purificarse en el agua y es lavarse cara, manos y pies. Son como los tres elementos, si no te bañas entero, que te tienes que lavar para estar purificado y quitarte toda la energía negativa, todas las enfermedades, todo lo que quisieran desprender. Y aquí surgen diferentes versiones y os voy a contar algunas que me han parecido curiosas. Uno muy recurrente es la de lavarse en la fuente y tirar una moneda a ella. La moneda, por un lado, sería una ofrenda, una forma de pago por los servicios de la fuente, en este caso de los espíritus de la fuente. Y por otro lado, sería un receptáculo que encierra todo el mal o todo aquello de lo que la persona se quería purificar y se quedaba encerrado en la moneda y la moneda en las profundidades de la fuente. Por supuesto, quien osara acoger esa moneda, pues recaería sobre él o sobre ella toda la enfermedad o todo el mal que encerrara esa moneda. También un castigo por robar una ofrenda a los espíritus del agua. Algo parecido se hacía con las toallas y es que después de lavarse el cuerpo se secaban con toallas y éstas o bien se quemaban y era una forma de purificar y de liberar toda esa enfermedad, toda esa energía negativa, o bien se tiraban a las zarzas que no dejan de ser espinas. Algo parecido como ocurre al meter clavos en las botellas de brujas o utilizar este tipo de elementos. No deja de ser algo protector y de carácter purificador. Otro elemento del que tenemos que hablar es el rocío, el rocío de San Juan que tiene muchísimas propiedades mágicas. Uno de ellos era el bendecir las plantas medicinales, las cuales se recogen esta noche porque se considera que están en su momento álgido tanto a nivel mágico como a nivel medicinal. Por lo tanto, se sale a recoger estas plantas y que además el de estar bañadas con el rocío la aportan como una bendición extra. Respecto al rocío, había quien lo utilizaba para recoger esas plantas o bien para andar descalzo por él, para lavarse el cuerpo, revolcarse desnudos por la hierba porque se consideraba que tenía propiedades mágicas que ayudaban a purificar el cuerpo, a sanarlo, a bendecirlo de alguna manera. De hecho, el tomar el aire fresco o el mojarse con el rocío en algunas zonas de España se llamaba San Juanarse. De esto hemos hablado con algunas tradiciones en Instagram, en Reels estas semanas. Pero sin duda, uno de los más interesantes que a mí me ha parecido y que lo tenéis en Instagram es el de curar o pasar por los árboles a los niños herniados, que consistía en pasar, abrir un árbol, pasar a un niño por el hueco que habían abierto en el árbol diciendo alguna oración. Normalmente tenía que estar presente una mujer que se llamara María y un hombre que se llamara Juan. En otras zonas es uno que se llame Pedro y otro que se llame Juan. Y luego se cerraba el árbol con barro y se ligaba o se observaba la sanación del árbol con la sanación del niño. En Instagram os lo cuento mejor, en un reel, como os decía. Pero me apetecía comentarlo por aquí porque tendrá relación con algunos de los rituales que veáis en la segunda parte. Dicho esto, terminamos el vídeo de teoría. Ya no os doy más el tostán. Espero que os haya sido interesante y que os sirva para entender un poco más el cómo se celebra San Juan, cómo se celebra el solsticio de verano y el por qué luego de los rituales que vais a ver. En Patreon os he dejado un ritual para el solsticio de verano que tiene que ver con liberarse de energías negativas, ataduras, incluso maleficios de alguna manera. Y que creo que es interesante y muy sencillo. Y también os voy a dejar un vídeo exclusivo de cómo me preparo yo este año para los rituales que quiero hacer en San Juan y os voy contando un poquito. Así que si no os lo queréis perder porque es contenido exclusivo pues os dejo en la cajita de descripción el enlace a Patreon que son menos de 4 euros y a mí me ayuda a poder invertir eso en seguir creando contenido y en mejorarlo. Y en este vídeo no me despido porque os espero en el siguiente, en la parte 2 que es la práctica, lo que realmente tiene chicha para hacer y que seguro que os va a gustar. Así que nos vemos allí porque ya está subido.